El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Sean todos ustedes bienvenidos a la emisión de este martes aquí en CNC, el enlace de las noticias para mirar. Quédense con nosotros y pónganse al tanto de los hechos acontecidos en nuestra ciudad, el Valle de Colombia. Gracias a ustedes por vernos a esta hora por el canal 22 de Legón Telecomunicaciones y nuestro S7 en Facebook. Contáctenos y haga uso de nuestras redes sociales. Búsquenos con el arroba CNC Palmira en Facebook y en Instagram y también pueden ver nuestros contenidos en nuestro canal de YouTube. Ya es momento de comenzar así que pónganse cómodos porque vamos a darle inicio a nuestro primer segmento informativo. Muchas gracias. Hay dos importantes informaciones por parte de la Secretaría de Infraestructura. La primera de ellas, que se logró con personal de esta Secretaría, remover un derrumbe que venía afectando a una parte montañosa de nuestro municipio. La segunda información está relacionada con una reunión sostenida con la comunidad de Calucé y de Tenco para ver diferentes planes para el mejoramiento de vías en ese sector rural. Con el objetivo de concertar y poner de manifiesto futuras inversiones en aras de mejorar las vías de un importante sector rural del municipio, la Secretaría de Infraestructura sostuvo una reunión con miembros de la comunidad de Calucé y Tenco. Al respecto del balance de lo conseguido durante este diálogo, habla el ingeniero Giancarlo Estorino González, secretario de Infraestructura de Palmira. Estuvimos reunidos con la comunidad de Tenco y la comunidad de Calucé. Estamos hablando, estuvimos hablando de las posibles inversiones que se van a hacer en estos corregimientos, llegando a las conclusiones de la siguiente manera. Uno, se va a priorizar por parte de la comunidad un tramo de entre un kilómetro y un kilómetro y medio para el próximo año hacer estudios y diseños para que pueda ser radicada ante las diferentes instituciones para lograr financiación del gobierno nacional. También nos comprometimos con la comunidad de hacer una reunión comenzando el mes de enero, donde se van a citar las empresas para ver cómo se logran articular recursos para hacer inversiones en las vías de acceso a Calucé, que también comunican con Tenco. De otra parte, personal adscrito a la Secretaría de Infraestructura y Vías Palante, lograron la remoción de un derrumbe que afectó la comunicación terrestre entre la Quisquina, Bolivia y Betania, sectores rurales de suma importancia por su aporte a la agricultura regional. La obstrucción vial por este desplazamiento de tierra fue ocasionada por el impacto invernal que por varias semanas afectó nuestra región. Al respecto de estos trabajos se refiere Herminson Sánchez, obrero de la Secretaría de Infraestructura de Palmira. Nos encontramos aquí, en la Quisquina, pues hay un derrumbe y conformando la vía con la maquinaria, despejando la vía y conformando la vía también con el mismo material que se encuentra. Bueno, esperamos despejar la vía para que la misma comunidad de este sector puedan sacar sus productos al casco urbano de Palmira. Por su parte, Joan David, uno de los habitantes de Betania, resalta la importancia de estos trabajos que permitieron la recuperación de la movilidad en este sector. La lluvia, muchos volcanes, gracias a la alcaldía, con los señores presentes de la maquinaria, hoy en día queremos despejar la vía para tener acceso, como los estudiantes no han tenido acceso por tanto deslizamiento de tierra, pero hoy en día, gracias a Dios a la alcaldía y a los compañeros acá y al señor maquinista, podemos encontrar, despejar la vía hoy para tener acceso a bajar los productos a Palmira. Con los trabajos se pudo recuperar la comunicación por esta vía rural, solucionando la situación de quienes transitan desde y hacia la quisquina a Bolivia y Betania, en la parte alta montañosa de Palmira. Y el padre de José Dimas Orozco viene liderando una noble iniciativa. Ustedes palmiranos podrán ser partícipes de ella, donando una bicicleta para un niño o una niña, no importa el estado en que se encuentre, pues el padre tiene a su disposición un equipo de trabajo que las pone como nuevas. ¿Cuántos de nosotros cuando niños no soñábamos con una bicicleta debajo del arbolito de Navidad la noche del 24 de diciembre? Pues por diferentes situaciones de la vida, muchos niños y niñas no tienen las mismas oportunidades de ver hecho realidad este anhelo, que se reaviva por estas fechas, razón por la que un grupo de personas, lideradas por el sacerdote José Dimas Orozco González, se suman en una noble campaña, para conseguir bicicletas donadas, sin importar el estado en que se encuentren. El padre José Dimas Orozco González extiende la invitación a nuestra audiencia para que se sumen a este noble propósito y explica la manera en que usted podrá colaborar a esta causa. Querida teleaudiencia de SNC Noticias Palmira, mi nombre es José Dimas Orozco, soy capellán de la cárcel de Palmira y administrador parroquial de María Auxiliadora. Quiero por este medio dar las gracias a las personas que se han unido a la causa de las bicicletas, con el objetivo de robarle una sonrisa a un niño, ahora en diciembre, de manera especial los más vulnerables y los más pobres. Y los invitamos para que nos sigan apoyando, cómo pueden hacerlo realidad. Nos las pueden hacer llegar a la puerta de la cárcel, allí los guardianes la reciben y las entramos nosotros al taller. O se pueden comunicar conmigo a mi número de celular, 300-784-7739, y nosotros la recogemos. Dios les bendiga, muchas gracias por todo. Quienes hacen parte de este propósito han estado trabajando incansablemente para lograr la meta de recoger y dejar como nuevas unas 200 bicicletas o más, si es posible, antes de que llegue la noche buena que se aproxima. A propósito, muchas de estas personas en su calidad de colaboradores o donantes agradecen e invitan a nuestros televidentes a que, como ellos, sean parte activa de esta donatón de bicicletas, que reiteramos, no tienen que ser nuevas o estar en perfecto estado. Hola amigos, buenas noches. Les damos las gracias por las donaciones que nos han hecho de estas bicicletas para sacar una sonrisa a los niños más necesitados ahora en Navidad. Y los invitamos a que continúen con sus ayudas para que podamos restablecerlas y ponerlas en óptimo funcionamiento para sacar la sonrisa a un niño. Gracias. Gracias. Hola amigos, gracias por tu colaboración. Espero que nos sigan apoyando. Para el Navidad, robarle la sonrisa a un niño. Gracias. Mi familia se unió a la causa para darle una sonrisa en esta Navidad a un niño. Muchas gracias. Una bicicleta para un niño pobre. Gracias, vamos a ir. Buenas noches. Les obsequio estas bicicletas para que les regalen a Navidad a un niño y lo hagan feliz. Muchas gracias. Ya. Vamos a mirar. Vamos a decir cómo quedó. Si usted desea sumarse a esta noble causa, busque aquella bicicleta que ya no use y comuníquese con el padre José Dimas Orozco González a la línea 300-784-7739. Reiteramos, 300-784-7939. Y haga de esta Navidad un momento inolvidable para una niña o niño que al igual que usted en años anteriores desea con fervor una bella cicla la noche del 24. Para que los vallecaucanos disfruten sin ningún contratiempo las festividades decembrinas, el gobierno departamental realiza una serie de recomendaciones. No es momento del tradicional paseo de olla al cual estamos acostumbrados. Los ríos están presentando crecientes súbitas que pueden generar emergencias en estos espacios familiares. En caso de estar cerca a un río o notar un cambio de color en el agua o en su descenso repentino en el aumento del caudal, alejarse y avisar a la comunidad y a las autoridades. Las recomendaciones también incluyen la prudencia a la hora de manejar en carretera, teniendo en cuenta que según las proyecciones del IDAM habrá lluvias que pueden generar emergencias en las vías y también en los hogares. La recomendación es reforzar los techos, limpiar los canales de agua o a lluvias y no arrojar basuras a las calles para evitar el colapso del sistema del cantarillado. También tener especial cuidado con las luces de Navidad en sus hogares, no dejarlas conectadas toda la noche. Esto puede ocasionar algunos cortos e incendios y sobrecalentar las extensiones. Y lo más importante a toda la comunidad vallecaucana en este fin de año es evitar que los niños usen pólvora. La gobernadora Clara Luz Roldán extendió la invitación a los alcaldes del departamento para que este 26 de diciembre lleven lo mejor de sus municipios a la fiesta de mi pueblo, el desfile de carrozas y comparsas que impulsa el gobierno departamental para exaltar y salvaguardar aquellas muestras artísticas, culturales e identitarias que más nos identifican como vallecaucanos y nos hacen invencibles. Llega la fiesta más popular, la Feria de Cali y con ella nuestra segunda fiesta de mi pueblo, un desfile con lo mejor de nuestras tradiciones, fiestas y cultura vallecaucana. Quiero invitar a todos los alcaldes a que participen. En esta ocasión vamos a entregar estímulos por más de 600 millones a las mejores comparsas de los municipios y un estímulo especial a la mejor comparsa de colonia que participe. La gobernadora señaló que estos estímulos estarán dirigidos a fortalecer expresiones, talentos y emprendimientos de las industrias culturales de los municipios ganadores. Vivamos esta fiesta que demostrará lo que somos y presentará al mundo el valor de la vallecaucanidad. Este 26 de diciembre todos a la Feria de Cali para vivir y disfrutar la fiesta de mi pueblo. Es momento de ver a continuación las cifras económicas del día. Conozcamos cuál será el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Y les recordamos que el pico y placa sigue vigente en este mes de diciembre en la ciudad de Cali. Esta es la rotación para este martes que va de 6 de la mañana a 8 de la noche. Hemos llegado hacia nuestra primera pausa para comerciales. No se desconecten porque en breve estaremos de vuelta con más información de su interés aquí en CRC el enlace de las noticias para el día. Volvemos. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? ¿Qué es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre? entregar lo mejor para cuidar nuestra salud para cuidar la vida siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos entregamos lo mejor en cada gota Acuoccidente Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR recárgate de minutos para hablar todo el día gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños recaudo de servicios públicos envía y recibe giros al instante todo esto en Gane Palmira una red de servicios a tu alcance En Palmira los jóvenes tienen cada vez más oportunidades a través del programa de prevención social para la violencia a pasos de la Alcaldía de Palmira más de 600 jóvenes entre los 16 y 30 años de la ciudad ahora tienen más acceso al deporte la cultura y la educación Alcaldía de Palmira Palmira Palante Llegaremos con una nueva marca servicios y excelente atención para la revisión técnico-mecánica de tu motocicleta Somos Palmimoto CDA Nuestra misión es brindarte amplios espacios seguridad y confianza en cada revisión CDA tu centro de diagnóstico automotor ubícanos en la carrera 28 número 3558 diagonal a la panadería Realpe Amanece en el imponente río Cauca y hace su ingreso a nuestro valle de los sueños aquí empieza todo un carnaval de vida sin embargo el río se ahoga parece perder la batalla graves problemas amenazan su vida ¿cuánto tiempo le queda al gran Cauca? Este hombre es Diego Garcés junto a un grupo de expertos científicos lo navegarán de sur a norte una experiencia memorable para descubrir los misterios del valle de los sueños 400 kilómetros de aventura en el territorio de este hermano imponente y vital para todos bienvenidos a Expedición Río Cauca Med Limitada una IPS con proyección hacia la calidad en la atención nuestra unidad de salud mental ubicada en la ciudad de Palmira en el corregimiento de Guayabal desarrolla sus actividades bajo el modelo de atención clínico biopsicosocial contamos con una atención centrada en el paciente con la humanización de los servicios en salud que nos caracteriza personal idóneo e instalaciones cómodas contáctenos 274-0879 cnc a través de las redes sociales te lleva a la mejor información de nuestra ciudad y del mundo síguenos en instagram facebook twitter y youtube funeraria palomino ofrecemos servicios exequiales y de velación en nuestras tres salas climatizadas contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285-9520 y al 317-784-447 3669 vía celular y whatsapp funeraria palomino en palmira carrera 28 número 4038 funeraria palomino desde 1934 al servicio de los palmiranos hola ¿qué estás haciendo? buscando andir en el puente festivo en el valle encontrado lugares maravillosos es que el valle es un paraíso y ahora que están renovando los parques de varios municipios eso va a ser recorrido obligatorio eso encontré que rico ir a comer fritanguita río frío gelatina en andalucía uff cholajas en jamundí no ya me dio fue hambre organicemos el recorrido son más de 13 parques que podemos visitar y conocer esos municipios listo ahora nos programamos y la vamos a pasar es bueno listo en los primeros 12 días del último mes del año los casos de quemados por el uso inapropiado de polvo en el departamento son superiores la mayoría son hombres menores de edad según el reporte entregado por la Secretaría de Salud del Valle 11 personas son el número de quemados en el departamento 4 de ellas adultos y 7 menores de edad estamos preocupados el número de criaturas hombres menores de edad es muy importante que recordarles a los papás estar pendientes de sus niños y recordarles a todos que hemos hecho un compromiso social de mejorar las condiciones de salud y de vida y eso implica evitar la pólvora para evitar los lesionados con pólvora hay también unos informes preocupantes del número de mascotas perdidas y de animales afectados por los efectos de la pólvora Tuluá es el municipio con más casos de quemados en total 5 le sigue en Sermanovo con 2 casos y Ugalagrande San Pedro y Palmira con un caso todavía no ha empezado la novena nos preocupa recordarles a todos que la pólvora no es un artefacto que no haga daños al contrario puede producir quemaduras severas lesiones severas amputaciones de los dedos de las manos pérdidas auditivas daños visuales y hay una afectación a la población en condición de discapacidad importante por respeto a nosotros mismos a nuestras personas menores a los adultos mayores a las personas en condición de discapacidad a la fauna y a la flora los invitamos a tener una navidad donde la pólvora entre más lejos mejor la mayoría de casos han presentado lesiones de quemadura en miembros superiores y también en lesión auditiva hay una nueva ley en que les entrega más responsabilidades a las alcaldías la gobernación del valle ha hecho la solicitud a nuestros alcaldes para emitir dentro de sus municipios las normativas que controlen el uso de la pólvora la venta a menores la venta a personas alicoradas y el uso en manos inexpertas entonces los invitamos a todos a rodearnos este año esta navidad este fin de año teniendo festividades lejos de la pólvora muchachos se compuso esto ahora si vamos a celebrar como se debe cuando llevas pólvora a tu casa expones a los niños los animales sufren quemas tu dinero y pones en riesgo a los que amas vive estas épocas en paz en familia y con la pólvora mientras más lejos mejor Secretaría de Salud Valle Invencible cove a la acción del valle la policía de infancia la policía de infancia de adolescencia viene adelantando campañas preventivas especialmente a los administradores de establecimientos de comercio con el fin de que en caso de que tengan en cuenta las recomendaciones y darles a conocer la ley de infancia de adolescencia en cuanto a la edad mínima para conseguir trabajo en la cual la ley de infancia de adolescencia en el artículo 35 establece la edad mínima de trabajo es a partir de los 16 años pero esto va unado a unas garantías que se le debe brindar a los menores de edad en cuanto a todas las garantías laborales que establece la ley para poder que los menores de edad ejerzan cualquier tipo de trabajo obviamente sin afectar este mismo sus derechos y pues no puede afectar obviamente la actividad académica pero pues obviamente sabemos de que ya terminó el año escolar entonces la idea es que los jóvenes o los empleadores que deseen dar estas oportunidades a los jóvenes pues tengan muy presente la ley y los permisos que deben de tramitar ante la autoridad competente que en este caso el municipio de Tuluá es en la inspección de trabajo en la alcaldía municipal deben de tramitar el permiso con el concepto favorable del padre de familia y los demás requisitos que allí la entidad pues exija el intendente jefe Vladimir Correa se refirió a los deberes del empleador que desea contratar menores de edad en esta época decembrina con el fin de brindarles una oportunidad laboral el adolescente que vaya a trabajar pues debe de el empleador brindarle todas las garantías la afiliación a la ARL a la IPS pagarle pues todas estas prestaciones sociales que la ley exige para cualquier empleado que tengan en su establecimiento además aclaró los tipos de establecimientos comerciales que pueden contratar menores y cuáles deben restringirse de hacerlo son trabajos que no afecten el desarrollo del adolescente por ejemplo si es en una discoteca pues no puede trabajar como mesero digamos porque pues es un establecimiento donde se expenden vías embriagantes va a haber jornadas de trasnocho y pues esto no es apto todavía pues para un menor de edad pues según la ley colombiana entonces la idea es que sean trabajos diurnos que no sobrepasen las seis horas de trabajo y pues que así mismo no vaya a afectar pues su integridad o sea ejemplo si es en una en un almacén de ropa pues que de pronto no que vaya vaya a hacer fuerzas o a cargar cosas pesadas o que de pronto alguna de estas actividades pues vaya a afectar su integridad o sea que vaya a sufrir alguna lesión vaya a tener alguna afectación en su integridad en general ejemplo al inhalar algún digamos gas o un trabajo en la parte industrial que de pronto eso le vaya a afectar en su integridad pues tener muy en cuenta el manejo de las temperaturas por ejemplo en una panadería que vaya a manejar los hornos y demás entonces todas las personas deben de tener un conocimiento previo pues de medidas de seguridad y pues que no vayan a tener accidentes laborales entonces en general esas son las recomendaciones para que los empleadores tengan a bien y pues los adolescentes y los padres de familia tengan presentes y verificar los padres de familia cuál es el lugar de trabajo que hablen con el propietario que miren las condiciones en las que va a trabajar cuál es el horario su salario y demás con el fin de también evitar la vulneración de sus derechos que no haya ser una explotación laboral sino que todo sea acorde a la ley con el inicio de la temporada decembrina en el departamento desde la gobernación del valle invitan a los ciudadanos a unirse a la campaña con la pólvora mientras más lejos mejor para llevar estas festividades en completa tranquilidad la gobernación del valle y la secretaría de salud les invita a tener una navidad con la pólvora entre más lejos mejor queremos que tengan unas fiestas decembrinas tranquilas que cuidemos especialmente nuestros niños de las lesiones con pólvora que ésta sea manipulada por personas expertas que los hombres jóvenes que toman licor no toquen la pólvora y que nuestras familias puedan terminar el año en tranquilidad según el reporte más reciente se encuentran dos menores quemados por la manipulación de pólvora uno en el municipio de Anserma Nuevo y otro en Yumbo siendo afectadas principalmente sus manos por las lesiones durante los seis primeros días de diciembre ya tenemos dos niños quemados uno en Anserma Nuevo y otro en Yumbo papás y mamás los niños entre más lejos de la pólvora mejor la jefe de cartera de salud departamental indicó que en el valle del Cauca ya hay un total de cinco personas lesionadas que corresponde a tres adultos y dos niños en los municipios de Tuluá Anserma Nuevo y Yumbo hoy nos encontramos haciendo inspección de obra en la vía la pavimentación de la vía Barrancas son mil trescientos metros que estamos pavimentando en este momento es un convenio que firmó el DPS con la Fundación Universidad del Valle donde la alcaldía hace parte de este convenio donde estamos dando supervisión era una obra que se estaba esperando con mucha ansiedad por parte de la comunidad hoy día es posible ya estamos avanzando en el tema del pavimento esa es una obra que se hizo con prosperidad social bajo la gestión digamos incansable por parte de la alcaldía al fin y al cabo es el ente que es la que pide los recursos a la nación la idea y el compromiso es pavimentar y terminar esta pavimentación el treinta y uno de octubre con los primeros mil trescientos metros y con el alcalde Oscar Escobar estamos gestionando para poder finalizar el otro tramo que queda faltando que son ochocientos setenta metros un pavimento un pavimento de seis metros de ancho con una capa bastante de un espesor considerable para soportar una inminente carga de tráfico que lleva esta vía por ser una una vía agrícola gracias a Dios pues por esta oportunidad que nos está dando que nos está brindando de mejorar la calidad de vida de todos los habitantes mejorar pues la problemática que teníamos con el tema del polvo con el tema del barro y el desplazamiento que también puede ser era bastante delicado por el tema que no se podía salir cuando estaba pues en época de invierno agradecerle a la administración al señor alcalde a los de infraestructura bueno a todos los que pusieron un granito de arena para que este pavimento hoy en día sea una realidad esta era una petición de la comunidad quienes por muchos años estuvieron esperando sin recibir respuesta alguna pero gracias a la gestión del alcalde Oscar Escobar y el secretario de infraestructura Giancarlos Torino se logró dar inicio a esta importante intervención vial vamos a nuestra siguiente pausa cuando regresemos vendremos con la parte final de esta emisión de hoy martes aquí en CNC el enlace de las noticias también regresamos quien diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos que es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud para cuidar la vida siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos entregamos lo mejor en cada gota Acuoccidente Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR recárgate de minutos para hablar todo el día gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños recaudo de servicios públicos envía y recibe giros al instante todo esto en Gane Palmira una red de servicios a tu alcance en Palmira los jóvenes tienen cada vez más oportunidades a través del programa de prevención social para la violencia a pasos de la alcaldía de Palmira más de 600 jóvenes entre los 16 y 30 años de la ciudad ahora tienen más acceso al deporte la cultura y la educación alcaldía de Palmira Palmira Palante llegaremos con una nueva marca servicios y excelente atención para la revisión técnico mecánica de tu motocicleta somos Palmimoto CDA nuestra misión es brindarte amplios espacios seguridad y confianza en cada revisión CDA tu centro de diagnóstico automotor ubícanos en la carrera 28 número 3558 diagonal a la panadería Realpe amanece en el imponente río Cauca y hace su ingreso a nuestro valle de los sueños aquí empieza todo un carnaval de vida sin embargo el río se ahoga parece perder la batalla graves problemas amenazan su vida cuánto tiempo le queda al gran cauca este hombre es Diego Garcés junto a un grupo de expertos científicos lo navegarán de sur a norte una experiencia memorable para descubrir los misterios del valle de los sueños 400 kilómetros de aventura en el territorio de este hermano imponente y vital para todos bienvenidos a expedición río Cauca todo med limitada una IPS con proyección hacia la calidad en la atención nuestra unidad de salud mental ubicada en la ciudad de Palmira en el corregimiento de Guayabal desarrolla sus actividades bajo el modelo de atención clínico biopsicosocial contamos con una atención centrada en el paciente con la humanización de los servicios en salud que nos caracteriza personal idóneo e instalaciones cómodas contáctenos 274-0879 cnc a través de las redes sociales te lleva a la mejor información de nuestra ciudad y del mundo síguenos en instagram facebook twitter y youtube funeraria palomino ofrecemos servicios exequiales y de velación en nuestras tres salas climatizadas contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285-9520 y al 317-784-4669 vía celular y whatsapp funeraria palomino en Palmira carrera 28 número 4038 funeraria palomino desde 1934 al servicio de los palmiranos hola que estaba haciendo buscando andir en el puente festivo en el valle encontró lugares maravillosos es que el valle es un paraíso y ahora que están renovando los parques de varios municipios eso va a ser recorrido obligatorio eso encontré que rico ir a comer fritanguita río frío gelatina en andalucía uff choladas en jamundí no ya me dio fue hambre organicemos el recorrido son más de 13 parques que podemos visitar y conocer esos municipios listo ahora nos programamos y la vamos a pasar es bueno listo valle siempre adelante gobernación del valle del cauca valle invencible y así de esta forma vamos terminando por hoy con la emisión de este martes aquí en cnc el enlace de las noticias terminado es el momento de agradecerles a ustedes que nos acompañan a esta hora ya sea viéndonos por el canal 22 de legón telecomunicaciones o por nuestro streaming en facebook recuerde que usted nos puede contactar haciendo uso de nuestras redes sociales contáctenos y también opine utilizando el arroba cns palmira en facebook y en instagram también le invitamos para que vea nuestros contenidos en nuestro canal en youtube nosotros continuaremos trabajando ustedes pueden seguir aquí en sintonía porque ya se prepara nuestro director Diego Fernando Ramos toda su mesa de trabajo en sin tantos cuentos con un invitado y un tema de interés nosotros por lo pronto nos encontramos en una próxima oportunidad muchas gracias